La trulla Aguila era uno de mis objetivos, para mí los tenía siempre en un pedestal a estos pilotos y bueno, formar ahora parte de esto es un sueño. Desde pequeña siempre he querido ser piloto, militar y del ejército del aire. Para mí es un privilegio, pero no por ser mujer, supongo que como a mis compañeros. Formar parte de este equipo no todo el mundo puede. No hay diferencia de que haya ocho hombres o siete hombres y una mujer. En muchos techos también nos los ponemos las propias personas, entonces lo importante es tener tu objetivo. Tengo tres hijos y bueno, se lleva. Hay que hacer ahí un poco de encaje de bolillo, pero se hace como todas las familias, con ayuda a veces, porque es difícil compaginar la salida de las patrullas, los viajes, las misiones en el extranjero, pero bueno, se hace. Voy día a día y para mí el reto es que la siguiente exhibición salga un poquito mejor, paso a paso, porque para mí esto todavía no está conseguido. ¡Sacacorchos! ¡Muy, muy, muy, muy mal y basta!